Cambiamos de tema. Uruguay es el primer país latinoamericano que ha aprobado legalmente el consumo de marihuana. Bueno, esto ha despertado una serie de debates. El presidente Mujica en su momento había argumentado que la intención de aprobar el consumo legal era para combatir el narcotráfico y de esa manera generar fuentes de trabajo, activar la economía. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Argentina? Hay dos empresas argentinas que le van a proveer de marihuana a Uruguay. Tendrán que hacerlo en un lapso de ocho meses y el máximo permitido para poder exportar es de dos toneladas. Bueno, esta situación al momento está despertando un montón de polémicas y opiniones de todo tipo, por supuesto, porque todavía no entró en vigencia total el consumo de marihuana en Uruguay. Tiene que ser regulado y controlado por el Estado. Bueno, la noticia por estos momentos tiene que ver con que Argentina le enviará marihuana a Uruguay. Argentinos serán los productores de la marihuana que venderá Uruguay. Tienen un plazo de ocho meses para cultivar y producirán dos toneladas anuales. El producto será vendido en farmacias. Dos años después de que Uruguay aprobase la ley que regula el mercado de la marihuana bajo el control de Estado, desde el gobierno uruguayo anunciaron que dos empresas argentinas serán las encargadas de cultivar el cannabis. El cultivo será en un plazo no menor a los ocho meses y será vendido en las farmacias. La idea, según explicaron los uruguayos, el plazo es para que no ocurran fallas. Es por eso que esta semana se realizó el proceso de calificación técnica y selección de las semillas. Dos empresas argentinas, de 22 que se postularon, serán las encargadas de producir, en principio, hasta dos toneladas anuales de producto en un lugar de propiedad estatal, ubicado al suroeste del país y que contará con seguridad, tanto de gestión pública como privada. El objetivo de la ley es que el cannabis llegue a los ciudadanos que oportunamente estén anotados en el registro, en dosis de hasta 40 gramos mensuales y 10 semanales. En Uruguay estiman que unas 55.000 personas consumen marihuana varias veces por semana y 18.000 a diario. Hasta el momento son más de 3.000 los usuarios legalizados en todo Uruguay, entre cultivadores domésticos y los organizados en clubes canábicos. ¡Gracias!